Nuestra Carla Tofano, nuestra venezolana, porque, bueno, que vive en Inglaterra desde hace mucho tiempo, es muy conocida por haber sido, bueno, locutora, animadora de televisión, periodista, y ahorita, bueno, tiene una carrera bien insólita allá en Inglaterra, y tiene un podcast también llamado Metralla Rosa. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, Tom, encantada de verte, de entrar en contacto con el mundo tropical, y sí, de verte, yo creo que hace años que no nos vemos en persona, y ha sido un rico reencuentro ver lo que estás haciendo, descubrir lo que estás haciendo. Todos nos estamos reinventando en forma independiente y digital, lo cual es bastante estimulante, a mí me gusta. Exacto. Mira, ¿cómo ha evolucionado esta Carla que veíamos en Venezuela, siendo como un agente provocador o como esta feminista jugando posición adelantada en Venezuela? Y ahorita, ¿en qué andas? Cuéntanos. Y desde que vivo en Londres, pues, me ha resultado mucho más difícil hacer exactamente lo mismo que hacía en Venezuela. Y una de las cosas que me ocurrió es que me tocó reinventarme como modelo de arte, que yo creo que a eso es a lo que te refieres cuando dices mi nueva insólita carrera. Y hasta cierto punto tiene mucho sentido con la persona que siempre he sido, porque lo que estoy haciendo ahora es también de una forma distinta una forma de comunicación y también es bastante disruptivo e incendiario si consideras que soy una mujer de 48 años, que tengo dos hijos, hechos y derechos, y que además estoy tratando también de tener simultáneamente una carrera periodística validada y respetable, digna, digamos. O sea, que combinar el posar sin ropa para artistas o con ropa, depende de la circunstancia, y al mismo tiempo tener una voz periodística digna, como decía antes, ha sido sorpresivamente estimulante y ha ido bastante bien, sobre todo porque estoy explorando la comunicación desde plataformas independientes, digitales, donde puedo hacer lo que quiera, decir lo que quiera y plantearlo del color y de la forma que me parecen más bonitas y más representativas. Tú sabes que a los venezolanos nos encanta el chisme y yo pues tenía mucho tiempo que no sabía de ti y de repente oí, alguien comentó malsanamente que Carla Tofano ahora está haciendo pornografía. Entonces, claro, cuando la gente ve que alguien se desnuda frente a las cámaras, es considerado un acto pornográfico en algunas partes en Venezuela, pero es un hecho artístico lo que tú haces, ¿no? ¿Y cómo te conectas tú con eso? ¿Qué tan difícil fue ese paso de desnudarte para dar arte, no? En este país la tradición del arte figurativo es mucho más sólida que en Latinoamérica, especialmente en Venezuela. Yo, por ejemplo, en Venezuela, si bien siempre estuve muy cerca de la escena cultural y del arte en general, no conocía realmente el oficio de la modelo de arte. Creo que me hubiera llamado la atención de haberlo conocido, no creo que lo hubiera hecho nunca porque yo estaba desempeñándome exactamente en lo que quería y para lo que me había formado en la universidad. Pero acá me tocó la oportunidad, gracias a una amiga que también es italo-venezolana, que vive en Florencia, que trabaja como modelo de arte, un día me tocó enterarme de qué se trataba esto. Y la verdad, la verdad, desde el primer momento me resultó sumamente seductora la idea de convertirme en una suerte de figura místico, como una suerte de, sí, porque uno ve las pinturas en las galerías, en los museos, desde que el mundo es mundo y siempre hay estos personajes silenciosos que nunca sabes cómo se llaman ni quiénes son y muchas veces son mujeres que fueron retratadas sin ropa, ¿no? Después entendí, al trabajar con escuelas de arte, que no hay nada más difícil que dibujar el cuerpo humano y que es por eso que los estudiantes de arte realista o de arte figurativo dibujan mujeres y hombres desnudos. Por supuesto, por razones culturales, aparentemente dibujar a mujeres desnudas resulta más atractivo para todo el mundo, no solo para los hombres, sino también para las mujeres. Creo que por razones históricas nos vinculamos al cuerpo femenino con una suerte de visión bondadosa por aquello de las curvas y las redondeces. En todo caso, lo que estoy haciendo, ojalá me pagaran lo que pagan por la pornografía, aunque creo que igual no es tan glamoroso como suena. Es un trabajo hermosísimo. Sí necesitas sentirte cómodo en tu cuerpo, necesitas una fortaleza física, que también los actores y actrices porno supongo que necesitan. Pero sí, no. Tiene que ver con ponerte al desnudo en frente de otro para que otro te observe y te retrate de la manera más fidedigna posible. Y eso puede involucrar hasta 72 horas para hacer un solo dibujo en un atelier de arte tradicional. Así que como te imaginarás, es mucho menos excitante de lo que la gente se imagina. Y es mucho más metódico y sereno y anacrónico de lo que la gente se imagina también. Yo estoy en un país donde ahorita hay un resquemor con la cuestión sexual y con los avances eróticos. En los Estados Unidos ahorita es muy difícil echarle los perros a una mujer, porque cualquier cosa puede ser considerada un avance inadecuado. Es igual en Inglaterra, en Europa. Mira, una de las cosas que te permite moverte en, por ejemplo, ámbitos que requieren desnudez en este país y sentirte segura es que la gente tiene mucho miedo. Culturalmente, los ingleses son además, tienen una cultura del piropo y de la echadera de perros muy distinta a la latina. Y por razones históricas más recientes, se cuida mucho de lo que te van a decir y de cómo te lo van a decir, porque hay una necesidad de consenso muy fuerte en esta cultura. De hecho, es tan fuerte que a veces es terrorífica. O sea, a mí la cosa en el filteo extremadamente políticamente correcta me asusta un poco porque yo vengo de una cultura donde, bueno, a todos nos gusta la picardía y todos tenemos más sabor y sazón. Pero también hasta cierto punto se agradece. Se agradece ir por la calle con lo que sea que te pongas y que si acaso alguien te va a mirar, te va a mirar así como de reojo, pero que la gente no se siente necesariamente en el derecho de agredirte con la palabra o de decirte, tu cuerpo es mi porno, porque no lo es. Eso es todo. Mira, ¿cómo es la relación de los ingleses o cómo tú te has encontrado esa relación de los ingleses con el vello? Con el vello público. Bueno, tú sabes que es bueno que lo preguntas, porque aquí está muy de moda lo de dejarse del vello. Yo ya no puedo hacer esa gracia, ni que se me ocurra, porque cuando viví en Caracas, en uno de mis programas de radio, una cosa que yo he celebrado toda mi vida, tuve como patrocinante una clínica de láser y me quité las axilas, el vello alrededor de la línea del bikini y las piernas no sale más, más nunca. O sea, yo lo amo, esas circunstancias en mi vida me parecen la cosa más afortunada que he vivido nunca. Soy una publicidad ambulante a la depilación láser. Pero aquí se ha puesto súper de moda explorar el vello natural de la mujer. Es como un statement súper feminista, también una forma de rebeldía en cuanto a los cánones de belleza tradicionales. Y hay una modelo en particular que ahora estoy pensando, su nombre es Bianca, que ella hace performance de arte y es una tipa así como súper densa, súper intensa y súper alternativa y ella tiene mucho pelo por todos lados y es muy bella. Y no se afeita ni se quita nada. Entonces es muy cómico porque tratan de pintar, de dibujarla, por ejemplo, los dibujos en carboncillo y tú ves lo difícil que es hacer ese pelo que no es como hacer el cabello que está en la cabeza, sino que tienes que dibujar la piel, pero también como la vellosidad no es nada fácil. Y ella, bueno, es así como se vende y es así como le ha ido súper bien. Creo que los ingleses en general tienen buena relación con las formas de belleza que son más naturales. A ellos los que no les gusta mucho es toda esa artificialidad que a nosotros nos encanta en Latinoamérica. Que si prótesis y cosas muy artificiales y una gente como muy maquillada y un pelo como muy estirado, eso les gusta menos, fíjate, pero con el vello corporal se llevan bastante bien. ¿Dónde me pueden encontrar? Yo diría que el sitio web es la mejor manera de entrar a ese universo donde está todo, www.carlatofano.com www.carlatofano.com o yo todo el tiempo estoy haciendo como actualizaciones de lo que voy compartiendo en mi sitio web a través de mi página de Instagram y también que sería arroba carla-tofano arroba-metralla-rosa y sería estupendísimo que todos me siguieran y se suscribieran a mi canal de YouTube que es también youtube.com slash carlatofano. Muchísimas gracias Carla por habernos acompañado hoy en No te rías que es verdad y bueno, esperamos ver más de tu trabajo y verte más a ti. Un placer. Gracias por la oportunidad pero espero que te lo hayas gozado porque a mí me resultó muy, muy rico. Gracias. Igualmente, un placer. Gracias, chao, hasta luego. Y ya volvemos con más de Noterías que es verdad. Y seguimos en Noterías que es verdad. Esa fue la hermosísima Carla Tofano probablemente usted bueno, periodista venezolana y usted la puede recordar ya que si usted no es de los que leía periódicos o revistas ella fue jurado en ese cuando en Venezuela había presupuesto y podíamos hacer nuestro American Idol que se llamaba Fama, Sudor y Lágrimas ella fue jurado de alguna temporada y creo que junto al cantante de Sentimiento Muerto nuestro Pablo Dañino miles de mensajes sobre todo bueno, lo que más ha levantado roncha no roncha comentarios en la red de Caradota Digital es que justamente es lo del vello lo de las mujeres con pelo dice que la gente definitivamente el venezolano no está de acuerdo con los pelos en el vello público en la Totona como decimos en nuestro país nos gusta la Totona pelada como dicen por ahí muy bien y bueno nos manda el saludo desde San Cristóbal nos habla también Valerio Petit exacto la cultura latina es muy conservadora también nos escribe Dilma Difrazio bueno en verano se amarran los ojos de la cantidad Roberto Duárez la depilación funciona en la lengua bueno no sabemos Julio César Palacios 9169 dice que peluda no y bueno donde hay pelo a la alegría que es un casi un mandamiento venezolano y no entiendo hay uno de nuestros oyentes que es el que está oyendo el programa desde el primer minuto y no se habla mal de este programa pero gracias por tu sintonía igual recuerda íbamos a mandar íbamos a mandarle un premio al que estuviese desde el inicio de la transmisión hasta el final y se lo ganó el tipo que nos insultó por lo tanto el premio queda confiscado expropiado que por cierto vamos a verlo ponga publicidad y director cuando pueda vamos a ver usted puede ya meterse en peoplesmind.com y pueden ver nuestra línea de interiores que tenemos que tenemos usted dígame que eso no sería una hermosura llegarle a su mujer porque sea grande sea chiquito que usted diga siempre que no se rían que es verdad es una cosa peoplesmind.com por ahí pueden adquirir no solo los interiores tenemos camisas tenemos hasta pantaletas señora así que lo que usted necesite lo va a encontrar ahí una taza de peltre hermosísimo hace cuánto no se toma un café en una taza de peltre eso es algo muy importante recuerden nuestras redes arroba no te rías que es verdad este programa queda en youtube si lo quieren seguir o nos quieren seguir por ahí queda en el youtube de caraota digital o pueden verlo más adelante en mis redes en mi canal de youtube arroba tom monasterios y fragmentos estaremos poniendo también en nuestro instagram arroba no te rías que es verdad muchísimas gracias a nuestro equipo técnico Wilson Ureta Alejandro Pantano y nuestra querida Ariana y bueno por supuesto la productora de este fabuloso increíble programa Alex Saliendo por la bookings e información arroba Alex Saliendo soy y yo soy Tom Monasterio muchísimas gracias por la sintonía y nos estamos viendo el miércoles que viene a la una de la tarde